Para recibir ya estas horas al Viceministro de Economía, Humberto Colmán, que viene a realizar un balance ya del año 2019, ahora que estamos ya al cierre de este año. Muy buen día, Viceministro, gracias por su tiempo. Muy buen día, un gusto estar acá en el programa. Un saludo cordial a la audiencia. Siempre con tiempo para la audiencia de Canal Pro, así que gracias por eso. Bueno, Viceministro, si le parece podemos empezar ya por lo que es una evaluación de los resultados que dieron estas medidas especiales que estuvieron llevando adelante como equipo económico nacional. tuvieron un trabajo arduo para enfrentar la recesión en el 2019. Sí, efectivamente. Como bien señalabas, estas son acciones que se anunciaron allá por el inicio del mes de junio. Acciones tendientes a acelerar las inversiones públicas, apoyar a la producción y digamos que también apoyo en lo social. En estos tres pilares se desarrollaron medidas administrativas, inversiones. En el pilar de inversiones el compromiso era llegar a cerca de un poco más de mil millones de dólares de inversión pública. Eso se cumplió prácticamente en un 100%. Justamente el día de hoy, seguramente al final de la tarde, vamos a tener los números fiscales del año 2019. Y ahí van a ver ustedes que solamente para el caso de administración central, inclusive, se superó la cifra de los mil millones de dólares de inversión pública. Es una cifra importante. Estamos hablando de casi 3% del PIB de inversión pública, cuando el año pasado fue 2%, un aumento del orden superior al 40% de la inversión pública de este año. En el pilar de apoyo a la producción y a comercio, uno de los dos elementos centrales era el refinanciamiento. La banca pública de primer piso, la banca pública de segundo piso, me refiero al Banco Nacional de Fomento, Agencia de Financiación y Desarrollo y otras entidades como Crédito Agrícola, puso a disposición recursos para el financiamiento y refinanciamiento por 250 millones de dólares. De todas formas, esto se utilizó muy poco, lo cual es positivo porque implica que, digamos, que el sector productivo encontró los canales de financiamiento o encontró el financiamiento en los canales habituales de refinanciamiento. Típicamente cuando de repente la situación económica se pone muy complicada, es difícil encontrar financiamiento, pero sin embargo, este año no fue así, a pesar de todos los eventos adversos que vivimos, el sector productivo y comercial pudo financiarse como es habitual. Y en el tercer pilar, la parte social, bueno, antes de eso también en el apoyo al comercio, una serie de medidas que vale la pena recordar, que salieron muy rápido ya por julio, fueron las medidas de baja del IVA del 1.5 al 1%, que es la tasa efectiva para el comercio. Eso se bajó y tiene vigencia prácticamente hasta hoy, era hasta fin de año. Lo mismo también la baja de aranceles a la importación de bienes de capital, que se dejó en 0%, excepto aquellos bienes donde hay producción nacional. Eso también beneficia a todo comercio, beneficio a todo comercio también culmina al término del año, es un beneficio excepcional, ¿verdad? Y también no sé si recuerdan el aumento del cupo de compra, que fue una decisión del Mercosur, pero incorporado efectivamente en este segundo semestre a Paraguay y también en Brasil. Y la adecuación o, digamos que, actualización del régimen de turismo. Eso también, todas estas medidas se cumplieron plenamente allá por julio, son más bien medidas administrativas, ¿verdad? En la parte social, los apoyos excepcionales con paquetes alimenticios para los afectados por inundaciones en las zonas inundadas, eso se cumplió también plenamente. Y también se pudo, digamos que, avanzar con lo que tiene que ver con el pago adicional de Tecopona, que es un pago de una sola vez, que se da solo en el 2019. En general, entonces, si recordarán, hablábamos de un paquete de medidas, inversiones, que representaban más o menos unos 1.500 millones de dólares. Hemos llegado a una ejecución del 90% de eso, lo cual es bastante bueno. En el caso de inversión pública, llegamos al 100%. Digamos que esa es la evaluación. En lo que respecta a inversión, usted iba mencionando en diferentes sectores, pero en inversión física hicieron un especial énfasis en el sector construcción. Hicieron la apuesta por ese rubro y mencionaba, Viceministro, usted mismo, entre otros, también por ese efecto derrame que tiene, vamos a decirle, este rubro para nuestro país. Exactamente. Sí, en el rubro de inversión están, digamos, que las inversiones públicas tradicionales, como caminos vecinales, digamos, lo que tiene que ver con empedrado, asfalto, pero también hay obras de infraestructura muy importantes que este año avanzaron bastante. Quiero enfatizar aquí el corredor bioceánico, que es la obra de infraestructura más importante hoy día en construcción en América Latina. Tuvo un avance muy significativo con varios tramos ya entregados, certificados, por valor superior a 90 millones de dólares. Y eso se hizo este año. Es una obra que va bastante rápido. Y también las obras complementarias, que tienen que ver con la ampliación de la ruta 2 y 7. La APP también es otra obra importante que este año pudo avanzar. Pero también quisiera destacar, que está un poco quizás al margen de nuestras acciones, también de parte de la inversión privada, vimos inversiones importantes, tuvimos un crecimiento del orden del 40% en las inversiones privadas, que solicitaron los beneficios de los regímenes de incentivo, Ley 60-90, Maquila. Entonces también hubo un crecimiento importante ahí. Y los anuncios recientes también de una obra de una inversión privada importante en el ruido de biocombustibles, que recordarán, de cercano a los 800 millones de dólares. Entonces, a pesar de toda esta coyuntura que nos tocó vivir, muy complicada en el 2019, especialmente en el primer semestre, por todo lo malo que pasó, primero la sequía, pero luego también las inundaciones, lo diciendo forestales, que todo eso tuvo un impacto en la producción, en el comercio en general, la situación en Argentina y Brasil, que se deterioraron un poco en Argentina con la cuestión política, en Brasil con la reforma de pensiones, que no terminaba de cerrarse, pero bueno, eso ya pasó. Y a pesar de todo eso, siguieron las inversiones, siguieron las inversiones públicas y privadas, lo cual es importante porque de alguna manera ratifica que nuestro país mantiene atractivo, mantiene ciertas ventajas comparativas con otros países, y nos da confianza de que el año que viene se pueda retomar, digamos, que la senda normal de crecimiento con el efecto positivo que eso esperamos vaya a tener en el empleo, en la pobreza, etc. Menciona usted que aumentó la inversión privada en un escenario que estaba describiendo, demasiado difícil en la economía nacional. ¿A qué considera usted que se debe eso? ¿Por qué esa confianza, a pesar de que las cosas siguen complicadas, del inversor privado en Paraguay? Bueno, porque Paraguay es un país que en los últimos años ha venido creciendo con este proceso, digamos, de organización, que fue importante, ¿verdad? Y un país que mantiene atractivos en cuanto a un sistema tributario de pocos impuestos, de tasas bajas, regímenes de incentivo, que tienen su impacto también a la hora de tomar la decisión de invertir. Y, bueno, Paraguay que tiene un acceso a un mercado ampliado, importante, que es el Mercosur, que de todas maneras, a pesar de la situación, sigue demandando ciertos productos. El tema de las maquilas, por ejemplo, el crecimiento que tuvo maquilas también este año fue importante. Y un poco obedece a eso, ¿verdad? Obedece a que Paraguay tiene esas ventajas comparativas que le dan una posibilidad de insertarse en cadenas de valor productiva e industrial en la región. Es una ventaja que la seguimos manteniendo. Y vale la pena recordar también que este año tuvimos un cambio en nuestro sistema tributario. Se aprobó la ley de modernización y simplificación tributaria en un tiempo récord, diría yo, porque la ley se presentó en abril y ya en julio estaba aprobada prácticamente. Y eso, de todas maneras, no cambia ese atractivo que nosotros tenemos y que lo vamos a seguir teniendo. Pocos impuestos, tasas bajas. Y eso, entonces, da la pauta de que es, digamos, que uno de los factores por el cual la inversión sigue apostando también por Paraguay. Usted mencionaba, Viceministro, entre las medidas que tomaron este año, reducciones de aranceles, cambios en el régimen del turismo, medidas que varias están apuntando de alguna manera directamente al comercio fronterizo. ¿Cuál es el aporte del comercio fronterizo también a lo que es la economía local? Sí, el comercio, bueno, estas medidas, muchas de ellas en realidad beneficiaron a todo el comercio. Algunas de ellas sí, efectivamente, eran más exclusivas del comercio fronterizo, como lo que vos mencionabas, el de régimen de turismo. Este es un segmento que mueve más o menos, de acuerdo a los cálculos, entre 2.000 a 3.000 millones de dólares al año, que de todas maneras ha tenido también el impacto de la situación de Brasil, ¿verdad? Algunos decían, pero bueno, Argentina y Brasil estaban luego ya complicados antes. Pero en realidad, si uno se fijan los datos, Argentina y Brasil tenían una perspectiva de crecimiento al comienzo del 2019, que fue cambiando durante el año. Se fue corrigiendo a la baja esa perspectiva de crecimiento. Solo mencionar el caso de Brasil, que se estimaba que iba a crecer 2% al comienzo del año, y en realidad Brasil va a terminar en el terreno negativo, ¿verdad? Y Argentina ni hablar, ¿verdad? Argentina estaba ya en el terreno negativo, pero empeoró su perspectiva durante el año. Entonces, eso por supuesto que impacta, y vimos durante el año las noticias de la situación fronteriza en Ciudad del Este en particular, que tuvo un impacto, ¿verdad? La situación de Brasil, con menos demanda, con menos compra por parte de ellos. Ya hacia este segundo semestre se empezaron a ver señales de recuperación. Creo que fue muy importante lo que te mencionaba antes, que Brasil pudo finalmente aprobar su reforma de pensiones. Entonces, eso creo que le da otra perspectiva, ¿verdad? Y con el paquete de anuncios que ellos hicieron de medidas importantes, como privatizaciones de dos empresas públicas muy grandes, y otras medidas que está tomando el gobierno, está cambiando un poco la perspectiva sobre Brasil, y eso ya se empezó a ver en el comercio de frontera. Entonces, es un sector que es importante en cuanto al volumen de recursos de manejas, tiene cierto aporte también a lo que tiene que ver a los ingresos fiscales. Y, bueno, esperamos que el 2020 sea mejor, aparentemente va a ser así. Así es que, por lo menos del lado de Brasil, ¿verdad? Eso va a tener seguramente un impacto también en el comercio fronterizo. Y en otro de los puntos, viceministro, que estaba mencionando también. Decía usted, el sector productivo encontró otras medidas, y ya se habían destinado un monto para el apoyo a ellos, para la financiación, reestructuración, refinanciación de deudas, etc. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Van a permanecer a disposición del sector productivo para el próximo año? ¿Serían redireccionados? ¿Qué pasa con ellos? No, esos recursos siguen ahí, ¿verdad? Por supuesto que la entidad financiera tiene que manejar eficientemente sus recursos, y seguramente tendrá demanda de créditos en algunos otros sectores. De todas maneras, esas son medidas que fueron más bien de carácter permanente, ¿verdad? En el caso del BNF, hubo también una baja moderada de tasas para los segmentos de las micro y pequeñas empresas y las viviendas. Así que eso sigue ahí, ¿verdad? Esos productos siguen vigentes, y de acuerdo a la demanda, seguramente la institución va a responder, ¿verdad? Perfecto, entonces ya está la herramienta en forma permanente ya ahí. Y lo decía usted también, rige ya la reforma tributaria, empieza el 1 de enero. Exactamente, y ahí quisiera hacer, digamos, un recuento, pero también quizás un balance del año, ¿verdad? Desde el punto de vista de la política fiscal, que tiene que ver con la política tributaria, con el gasto público, la deuda, todo eso es política fiscal. Nosotros creemos que este año fue, a pesar de todo lo que pasamos, un año positivo para la política fiscal, por varios motivos. Uno de ellos es esta ley de modernización y simplificación tributaria, que viene, digamos, a actualizar nuestro sistema tributario. Digamos que la columna vertebral, lo central de nuestro sistema tributario era la ley 125, que data del año 1991. Digamos que esa era nuestra columna principal, y sobre eso se fueron, digamos, incorporando durante los años la ley de adecuación fiscal en el 2004, la ley del IRAGRO en el 2013. Pero no era un sistema en sí, ¿verdad? Porque, digamos que eran cuerpos legales concebidos en distintos momentos del tiempo que nos hacían a un sistema realmente. Hoy sí tenemos un sistema, tenemos una ley moderna que incorpora estándares en materia de control de gastos deducibles de empresas que están a la altura de los estándares internacionales. De hecho, trabajamos con gente de la OCDE para incorporar esto a la ley. Tenemos un sistema hoy que, con esta ley de modernización y simplificación tributaria, que va a ser más equitativo, porque busca recaudar más de los impuestos directos que tienen que ver con los impuestos a las ganancias, ¿verdad? O sea, principalmente de las empresas, pero también de las personas. Un elemento central ahí va a ser este impuesto a los dividendos, que de alguna manera ya existía dentro del IRAGRO, pero ahora digamos que va a afectar a cualquier persona que reciba ganancias de una empresa en concepto de dividendos, ¿verdad? Y ahí se va a tributar una tasa del 8%. Eso, creemos, va a ser un elemento de equidad importante, un elemento que tiene que ver con el impuesto a la renta de las personas. Bueno, y vamos a tener un solo impuesto a la renta empresarial, finalmente para todos los sectores de la economía, ya no va a haber un IRASI para comercio y servicio, un IRAGRO para el sector agropecuario, no va a haber un solo impuesto para todos, lo cual también es otra, digamos, que dimensión de la equidad, ¿verdad? Que a todos los tratemos de la misma manera. Y en el caso de los selectivos, hay una moderada suba en las tasas máximas, que de todas maneras no va a haber cambios todavía en el 2020, la ley entra en vigencia en el 2020, enero de 2020. Sin embargo, eso recién a partir del 2021 se podía evaluar su suba. Y vale la pena recordarle a la ciudadanía que esta ley también incorpora un artículo donde dice que todo lo recaudado adicional con esta ley de modernización y simplificación tributaria solamente pueden destinarse a inversiones en educación, salud e infraestructura. Entonces, este es un elemento que es importante, ¿verdad? Conseguimos avanzar. En marzo, abril se presentó la ley, el proyecto, y en julio, agosto ya estaba aprobada. Fue un trabajo muy árduo realmente, de mucha comunicación, de mucho diálogo, de trabajo con el Congreso, con los sectores empresariales, con los técnicos, y llegamos a muy buen puerto. Como nunca antes, trabajamos en dos comisiones tributarias, o diría inclusive tres, ¿verdad? Porque tuvimos una primera ya en el año 2018, luego tuvimos en este año dos comisiones, diría, porque uno era a nivel de los representantes empresariales y sectoriales, y otro a nivel más técnico. O sea, se trabajó de una manera muy participativa, democrática, en un tema que no es fácil, ¿verdad? Y creo que eso es lo que ayudó mucho también a que se pueda aprobar. Si me permitís, el otro elemento importante para, por qué yo digo que este año fue bueno para la política fiscal, es que por primera vez se presentó un proyecto de presupuesto para el siguiente año, para el 2020, que es un presupuesto por resultados. Por primera vez tenemos dentro del presupuesto una serie de indicadores que nos va a permitir evaluar qué bienes y servicios se le entrega a la ciudadanía. Como nunca antes tenemos indicadores en lo que tiene que ver con atención primaria de salud, con tasa de escolaridad, nutrición, qué se va a evaluar al momento de definir, digamos, qué el presupuesto seguramente para el año 2021 se va a estar evaluando, 2021-2022 se van a empezar a evaluar los resultados más allá de la ejecución presupuestaria. Muchas veces el administrador público, cuando vos le preguntás qué tal la gestión, te habla solamente de la ejecución financiera o presupuestaria de presupuesto, cuando lo que nos interesa saber es qué le llega a la gente, ¿verdad? Eso. Entonces, va a cambiar un poco el foco del análisis y esperamos nosotros que hacia el futuro esto va a mejorar también la calidad del gasto, ¿verdad? Y el tercer elemento, con eso cierro lo que sería, digamos que, ¿por qué digo que la política fiscal fue buena este año? El tercer elemento fue que en este año complicado eso tuvo un impacto en la recaudación y tuvo un impacto, por ende, en el resultado fiscal. Entonces, tuvimos que pedir un permiso especial al Congreso para tener un déficit fiscal mayor, al 1,5%, que es el déficit máximo normal, digamos, permitido. Y el déficit fiscal está cerrando en 2,8% del PIB aproximadamente. Un déficit fiscal que es explicado principalmente por las inversiones, que crecen a más del 40% este año. Y es una medida excepcional. Creemos que es positivo porque es algo que necesitaba la economía. Creemos que es positivo porque, si bien hablamos de un déficit, esto eran inversiones que estaban totalmente financiadas, un déficit de la perspectiva de las finanzas públicas, que se define así, ¿verdad? Y finalmente, con esta ley especial, se fortalece también nuestra ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Porque eso implica que, si te vas a pasar del 1,5% de déficit, tiene que estar justificado y tiene que estar aprobado por el Congreso. Entonces, eso le da mayor fortaleza a nuestra regla fiscal. Entonces, por todos estos elementos, te diría que fue un año positivo, a pesar de la situación complicada que nos tocó vivir desde el punto de vista de la política fiscal. Sobre ese punto que estaba mencionando, Viceministro, el cambio que realizaron, no sé sinceramente cuál sería el término correcto, pero se realizó el ajuste en el límite del déficit y ahí surgió un debate sobre si era necesario modificar esa ley de responsabilidad fiscal para que directamente incluya que sería flexible, reitero, sin términos técnicos, al contexto, a la situación que enfrenta el país. ¿Qué opina Hacienda sobre eso? ¿Lo analiza o no? Sí, lo dijiste muy bien, porque acá hay, digamos que, una disyuntiva entre tener cierta flexibilidad, como lo dijiste muy bien, pero por otro lado, mantener la credibilidad en la ley, ¿verdad? Porque si nosotros la hacemos muy flexible, luego entonces ya entra en juego, bueno, no es tan creíble esto, porque entonces hay que tratar de mantener ese equilibrio, ¿verdad? Efectivamente fue un elemento de discusión eso, ¿verdad? Y entonces el ministro encargó trabajar con un equipo de ex ministro de Hacienda en una propuesta de modificación de la ley, más que todo para aclarar en qué situaciones se puede tener un déficit fiscal mayor y tener, digamos que un mecanismo que sea más simple en cuanto a poder desviarte, ¿verdad? Y cuando te desvías, cómo tenés que volver a, digamos, que es la situación normal, ¿verdad? Entonces, de manera tal a no tener toda esta discusión que tuvimos este año, ¿verdad? Y toda esta, digamos, que discusión parlamentaria en particular. Entonces, lo que se va a buscar en el 2020 es presentar probablemente un proyecto de ley para especificar mejor estas situaciones que ameritan tener un déficit fiscal mayor y cómo se vuelve a la situación normal. Entonces, efectivamente, esa es la discusión, ¿verdad? Tener cierta flexibilidad, pero que esa flexibilidad no afecte la credibilidad de tu regla fiscal. Porque la ley de responsabilidad fiscal tiene que ver con reglas fiscales porque son reglas en cuanto a que el gasto público no puede crecer más de un porcentaje que es del 8% más o menos, que los aumentos de salarios no pueden ser mayores al mínimo y que el déficit fiscal no puede ser mayor al 1,5%. Digamos que esas son reglas, ¿verdad? Y entonces, esta ley de responsabilidad fiscal en el fondo tiene que ver con reglas fiscales y en la medida que esas reglas sean claras, todas las entienden y se vea que se cumple, gana credibilidad. Pero también tiene que tener cierta flexibilidad. Bueno, ya presionado un poco por el horario, Viceministro, usted mencionaba otro punto muy importante así que no lo podemos dejar de tocar. Mencionaba también la deuda pública. Un tema que preocupa al ciudadano común incluso cuando no entiende muy bien de qué se trata, ¿cómo cerramos con la deuda este año 2019? Estamos cerrando alrededor del 21% del PIB. En la región, la deuda pública está alrededor del 50-60% del PIB. Es como tres veces más de lo que tiene Paraguay. Paraguay tiene una situación todavía, digamos, que cómoda en materia de deuda pública. Está entre los países de menor nivel de deuda pública. El servicio de la deuda sigue siendo también bajo. Estamos hablando de más o menos 2,5% del PIB del servicio de la deuda cuando en la región está como en el 5-6%, más el doble del servicio de la deuda. Entonces, no es un tema que nos preocupe el tema de la deuda y tampoco a las calificadoras de riesgo que son las que miran mucho estas cosas. Paraguay todavía tiene un espacio para aprovechar, digamos, que recursos del crédito público y mantener este ritmo de inversiones hacia el futuro. Seguramente, en unos 10 años más en adelante, habrá que evaluar, ¿verdad? y buscar seguramente un balance entre tener más recursos del ahorro interno y en la medida que la economía crezca seguramente y este sistema, esta nueva ley tributaria permite recaudar más. Seguramente, podremos tener quizás una menor dependencia del crédito. Pero hoy día, digamos que, dada la situación en la que estamos, digo, situación en general internacional que vale la pena recordar que las tasas de interés en el mundo desde 2008 más o menos están en unos niveles bajísimos. Las tasas de interés de los bonos soberanos nuestros mismos hoy están transando a tasas del orden del 3%, las tasas, digamos, de los bonos de más corto plazo. Entonces, lo cual significa que como nunca antes en la historia económica mundial tenemos acceso a un financiamiento muy barato. Entonces, de alguna manera, eso también es lo que se estuvo tratando de aprovechar, ¿verdad? Es acceso. Pero hacia futuro, por supuesto, tenemos que hacer también el esfuerzo interno de generar más ahorro interno propio que permita financiar la inversión. Entonces, es un desafío hacia adelante. Muchísimas gracias, viceministro, por su tiempo hoy. Gracias a ustedes.